¡Hola, hola mis legionarios de corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz, pues vamos a iniciar con nuestro juego de apertura, que consiste en que yo voy a mostrar unos elementos. Luego, tú debes tapar tus ojos o dar media vuelta. Al volver, cuando yo te diga ya, o sea, que puedes volver a ver tus ojos o girar nuevamente hacia esta pantalla, vas a darte cuenta que algo ha cambiado de los elementos que yo tengo en la mano, y tu reto es descubrir cuáles. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Voy a iniciar con tres elementos, y este es el ensayo. Consiste en que tengo estos tres elementos aquí en mi mano. Y ahora, míralos bien, obsérvalos. Vas a cerrar tus ojos. A ver, ciérralos. Ábrelos y date cuenta que hace falta. ¡Muy bien! Hace falta la cartuchera. Así que, vamos nuevamente. Cierra los ojos mientras yo busco los elementos. Listo, ábrelos. Entonces, vamos a observar. Mira lo que tengo aquí. Observa estas tres cosas. ¡Muy bien! Puedes cerrar los ojos. ¿Qué hace falta? ¡Excelente la peinilla! Muy bien. Entonces, cierra los ojos mientras busco los nuevos elementos. Mira los nuevos elementos que traigo aquí. Puedes observarlos. Mira. Puedes cerrar los ojos mientras busco los nuevos elementos. Listo. Cierra tus ojos. ¿Qué ha cambiado? ¡Muy bien! Hay un tapabocas. ¡Excelente! Los felicito por estar muy atentos durante este juego. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la formación con nuestros invitados del día de hoy? Vamos a empezar. El voto. Como legionario, hoy tú prometo usar diariamente la armadura cristiana. La espada que es la palabra de Dios. El cinturón de la verdad. La flecha que es la nación. Las sandalias de las buenas noticias de Dios. El escudo de la fe. El casco de la salvación y la coraza de la justicia. Gracias. Hola, mis amores. Vamos con el lema. Así que, posición. Somos legionarios. Vamos a triunfar. Con la espada de rotar y con el cinturón decir la verdad. Quinto, quinto, quinto. Je, je, je. ¡Excelente! Señor, te agradezco por darnos un día más de vida. Cuida a mis compañeros. Proteges a su familia. Señor, Señor, proteja a los dichos de que a ninguno de Academia de las Américas le dé este nuevo virus. Guárdalos, protégenos. Señor, te agradezco por darnos alimento. Dárselo a otras personas que no tienen, Señor. Señor, te pido por otras personas que están en el médico, que están con este virus. Señor, te pido por que se desacabe esta cuarentena y volver a ir al colegio, a volverlo a saber, a dar clases normales. Por eso te pido. Amén. Amores, durante esta semana vamos a trabajar un proyecto de servicio. Ah, pero antes te quería felicitar, pues has hecho muy bien el acróstico de la semana pasada. Y sé que estás poniendo todo de tu parte para ser una persona que siempre dice la verdad. Y bueno, seguimos. ¿Qué es un proyecto de servicio o un proyecto comunitario? Es un esfuerzo que nosotros hacemos de corazón para ayudar a otros. Esto lo hacemos beneficiando a una comunidad, a tu barrio, y en este caso lo vamos a hacer beneficiando a tu familia. Un proyecto de servicio es todo aquel bien o recurso que la persona brinda para que los demás se sientan favorecidos. En este caso, tú vas a hacer que tu familia se sienta favorecida de tenerte. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Pues primero lo que debemos hacer es pensar. ¿Qué cosas hacen falta en mi casa o necesitan para que yo pueda ayudar? Como durante este tiempo no podemos salir mucho, debes pensar... Bueno chicos, como te había dicho, como durante este tiempo no vamos a poder salir. Las cosas que vas a realizar en casa deben ser muy sencillas y cosas que no te tardarán mucho tiempo en realizar. Pero sin embargo, la segunda cosa que debes pensar es el tiempo que vas a gastar en hacer esta actividad. Así que, planifica bien en qué crees que se va a realizar tu proyecto de servicio. Por otra parte, te voy a dejar algunos tips que debes tener en cuenta al momento de realizarlos y cosas que puedes hacer en casa. Lo primero, aquel servicio que vas a ofrecer o actividad que vayas a realizar, debes tener en cuenta que no atente contra tu integridad, como cosas que te puedan cortar, quemar o golpear muy fuertemente. La segunda es que como estamos en casa, puedes hacer actividades que además de tus deberes puedan servir también a los miembros de tu familia. Como por ejemplo, una actividad puede ser, además de doblar tu ropa, doblar la ropa de todos los demás. Otra actividad que puedes hacer es barrer el patio de tu casa y organizar. Otra tercera actividad que puedes hacer es ayudar a mamá o papá sin que ellos te lo pidan. Recuerda que esa es la autonomía que también la estamos trabajando durante esta semana. Que en tu clase de convivencia te lo explico más a fondo. Ser autónomo sin necesidad de que nadie te mande, tú ofrecerte a ayudar. Ojo en lo que voy a decir. Para esta semana no necesito que me envíes ninguna evidencia de las actividades que vas realizando, sino que yo me voy a dar cuenta. ¿Cómo? Pues muy fácil. En una llamada o hablando con tu mamá, la mamá debe decirme, ¡Ay, teacher, imagínese que el niño, mejor dicho, me ayuda en todo en la casa! Estoy súper orgullosa de él, mire, me arregla el patio, me ayuda con la ropa. Sin yo mandarlo, él me ayuda. Y yo, ¡Bravo! Mis niños se están cumpliendo con el proyecto de servicio y eso me va a hacer sentir muy orgullosa y vas a alcanzar tu reto de esta semana. Pero bueno, aquí no termina el reto. Porque lo segundo que debes hacer es que vamos a cimentar nuestro proyecto de servicio. Para esto, te vas a dirigir a la Biblia y vas a buscar la cita bíblica Lucas 10.25. Luego de leerla, me vas a explicar por qué crees que esta cita bíblica se relaciona con nuestro proyecto de servicio. O qué crees que te puede ayudar esta cita bíblica a ayudar a conseguir tu proyecto de servicio. Chicos, es importante aclarar que todos estos proyectos se hacen en pro de ayudar a la comunidad, como ya te lo había dicho. Pero por este tiempo de cuarentena, como no podemos salir, pues lo vamos a hacer en casa. Lo importante es que lo disfrutes mucho, que sonrías haciéndolo, que cada cosa que la hagas, la hagas con amor. Y sé que te va a encantar y la vas a disfrutar muchísimo. Bueno, mis amores, seguimos con el tiempo de juego. Este tiempo va a consistir en lo siguiente. Yo voy a hacer una mímica y tú debes tratar de adivinar de qué estoy hablando. Entonces, vamos con la primera. La tienes muy bien. La primera es yo sirvo con amor. Excelente. Vamos con la segunda. La voy a repetir y es... Muy bien, dice mi familia se siente feliz con mi servicio. Excelente. Me encanta que disfrutes de estos juegos. Así que vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra reunión. Bueno, mis amores, para esta semana en el Círculo de los Peces y de la Amistad, vamos a cantar una canción que te voy a dejar en el enlace aquí en el pie de este video. Así que ve a buscarla para que la escuche y una vez que la escuches, puedes regresar y continuar con esta actividad. Muy bien, mis amores, por otra parte, vamos a continuar en nuestro Círculo de los Peces y de la Amistad con una pregunta muy importante. ¿Qué crees que fuera del mundo si nadie ayudara a las demás personas, sobre todo en este tiempo de crisis y de angustia que muchas familias están viviendo? ¿Tú cómo crees que sería un mundo sin ayudar? Pensemos por un minuto. Pues yo pienso que las personas no serían solidarias y el mundo fuera un lugar triste. Pues recuerda que somos hermanos en Cristo y que Dios nos hizo para ayudar a todos los que nos rodean. Y que el servicio es un valor que trabajamos en nuestra Academia de las Américas y que está representado con el color azul porque es tan inmenso como el cielo y tan profundo como el mar. Así que pasemos a la siguiente parte de este Círculo de los Peces y de la Amistad. ¿Qué tal si invitas a todas tus familias y tomados de la mano lanzamos una flecha? Así que vamos, invítalos y ora porque la petición de esta oración es para que el corazón de cada una de las personas se vuelva más servidor y más a nuestros prójimos. Porque recuerda que yo soy tercero. Bueno, bueno mis amores, si hablando de deberes y de servir en casa, no olvides ayudar también dejando tu lugar de trabajo limpio y organizado. Porque recuerda que ictus no deja rastro sino huellas de bendición. Así que nos vemos y espero que disfrutes mucho o que hayas disfrutado muchísimo de este devocional.